Dos añero el alazán, creado en Estados Unidos Muy fino y muy bien dado, llegó a la cuadra armadillo Hipódromo mexicano, ahí debutaba el potrillo De un temperamento fuerte, era algo desconcentrado Dos hermanos lo veían, y decidieron comprarlo Lo llevan a Tulancingo, aquel riesgo se tomaron Campeonato juvenil, en esa pista lo meten En su hit llegó segundo, pero le sonrió la suerte Por el tiempo que marcó, llevó a final a su gente Fueron tres cincuenta yardas, lo montó Moisés González ¡Vamos! 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 Estaban caros sus siete, eran muy duros rivales De atrás llegaba violento y se coronó par de haces A parejeras lo sacan y el caballo perdió varias Ajustaron unas cosas que al correr le molestaban El galloso y Sinoe a su cuido le encontraban No le tocó entonar, Arturo ya lo montaba Fue a ganar varios abiertos en dos y trescientas varas Algunas estaban duras, sus cascos las ablandaban Una vez también perdieron el cocodrilo y la carne Cerquita de aquellas fechas los secuestran una tarde Sano y salvo regresó, luego fue por la diamante